¿Qué es el sal tanise chayenge desafío de la sal y el hielo? ¿Qué es el sal y el hielo? El cereal chayenge es otro de los desafíos virales que ha circulado en las redes sociales. Consiste en ver cuánta cantidad de cereal puede una persona comer en un corto periodo de tiempo, generalmente en un solo bocado, sin utilizar las manos. Este desafío puede resultar en situaciones cómicas, ya que puede ser difícil para algunas personas tratar de ingerir una gran cantidad de cereal sin derramarlo o sin atragantarse. Sin embargo, al igual que otros desafíos alimentarios, puede ser potencialmente peligroso, especialmente si se intenta comer demasiado rápido o si se elige un cereal que puede resultar difícil de tragar o masticar. Como con cualquier desafío viral, es importante tener en cuenta la seguridad y la salud antes de participar. Es posible que algunas personas intenten modificar el desafío para hacerlo más seguro o para evitar el desperdicio de alimentos. ¿Qué es el sal y el hielo? El sal y el hielo es el desprendimiento de un tejido que está entre el cráneo y el cuero cabelludo. ¿Las consecuencias? Desde la caída o pérdida del pelo, hasta un sangrado interno o riesgo de sufrir una infección. No te pongas creativo. Mejor pregunta a tu doctor antes de copiar lo que hacen los otros. Los influencers de belleza están llevando a TikTok para mostrarse a aerosoles que dicen que les dan un bronceado dorado, pero los médicos advierten que los productos podrían ser ineficaces y peligrosos. Los aerosoles nasales de bronceado, muchos de los cuales están disponibles para la venta en los Estados Unidos, todos afirman aumentar la producción de melanina en la piel después de que se inhalan. La popular tiktoker británica, Anathai, compartió un breve video al sitio de redes sociales que le mostró usando uno de los productos. Me refiero a que Indian más bien muere caliente que vivo feo, el influencer de belleza sincronizado con los labios en el clip, que ha gustado más de 130,000 veces. Así que si esto va a tomar 10 años de mi vida, no me importa. No quiero ser viejo de todos modos, los ancianos son feos, la rubia continuó mientras ella sacaba la parte superior del aerosol y lo colocaba en su fosa nasal. Varios fanáticos dejaron comentarios alegando que estaban ansiosos por probar el spray en un intento por obtener un brillo dorado durante las profundidades del invierno. Docenas de otros videos, todos los cuales han acumulado miles de me gusta, muestran a otras mujeres jóvenes inhalando los aerosoles nasales. Muchos tiktokers dicen que inhalan las sustancias antes de dirigirse a un solarium, ya que los ingredientes de los aerosoles supuestamente ayudan a aumentar la efectividad de las camas de bronceado. Una búsqueda en Google de aerosoles nasales de bronceado muestra múltiples productos que se venden desde solo 29 dólares, pero los expertos dicen que los compradores deberían pensarlo dos veces antes de comprar. El ISECREAMLIKIN CHALLENGE DESAFÍO DE LAMER HELADO Fue un fenómeno viral que surgió en las redes sociales donde las personas grababan videos de ellas mismas abriendo envases de helado en tiendas, lamiendo la superficie del helado y luego volviendo a colocar el envase en el estante del congelador. Este desafío no solo es anti-higiénico y potencialmente peligroso para la salud pública, sino que también es ilegal y puede resultar en consecuencias legales graves para quienes lo realicen. La contaminación intencional de los alimentos es una violación seria de las leyes de salud pública y seguridad alimentaria. A raíz de este desafío, muchas tiendas de comestibles y heladerías tomaron medidas para prevenir la manipulación de sus productos, como sellarlos en bases de helado con mayor seguridad o incluso colocar cámaras de seguridad en los congeladores. En resumen, el ISECREAMLIKIN CHALLENGE es un ejemplo de un desafío viral que no solo es irresponsable, sino también peligroso y potencialmente ilegal. El condón CHALLENGE desafío del condón, fue un fenómeno viral que tuvo lugar en las redes sociales, donde las personas intentaban llenar un condón con agua y luego dejar que se rompiera sobre sus cabezas. Este desafío se volvió popular en 2013 y 2014, y a menudo se compartían vídeos de personas realizando esta acción. Aunque algunos participantes consideraban el condón CHALLENGE como una broma inofensiva, los expertos en salud advirtieron sobre los riesgos asociados con este desafío. Llenar un condón con agua y dejar que se rompa sobre la cabeza podría causar asfixia, estrangulamiento o lesiones en el cuello y la cabeza. Además, el uso inadecuado de condones puede exponer a las personas a enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Por estas razones, el condón CHALLENGE fue ampliamente desalentado por profesionales de la salud y organizaciones de seguridad pública. A medida que se difundió la conciencia sobre los peligros asociados con este desafío, su popularidad disminuyó y ya no es tan común en las redes sociales. Y existe su variante, el condón por la nariz es otro desafío viral que surgió en las redes sociales y se conoce como el condón SNORTING CHALLENGE. En este desafío, las personas intentan inhalar un condón a través de una fosa nasal y luego sacarlo por la boca. Aunque puede sonar extraño y peligroso, algunas personas han intentado realizar este desafío en un intento de ganar notoriedad en línea. Inhalar un condón por la nariz es extremadamente peligroso y puede causar una serie de problemas de salud graves, incluidos Obstrucción de las vías respiratorias. El condón podría quedar atrapado en la nariz o la garganta, lo que podría dificultar la respiración y causar asfixia. Lesiones nasales. La acción de inhalar un condón por la nariz podría causar daños en los tejidos nasales, sangrado nasal e irritación. Riesgo de infección. Introducir un objeto extraño como un condón en la nariz aumenta el riesgo de infección y otros problemas nasales. Peligro de aspiración. Si el condón se desliza hacia la garganta, existe el riesgo de que se lo aspire a los pulmones, lo que puede causar problemas respiratorios graves. Por todas estas razones, los expertos en salud y seguridad han advertido repetidamente contra participar en el condón snorting-challenge. Este tipo de desafíos no solo son peligrosos para la salud física, sino que también pueden tener consecuencias sociales y legales negativas. Siempre es importante usar el sentido común y considerar los riesgos antes de participar en cualquier desafío viral en línea. Un desafío viral en TikTok, llamado Kia Chayenge, ha dejado a cuatro adolescentes muertos en Buffalo, Estados Unidos. Los adolescentes estrellaron el automóvil en una carretera, según confirmaron los medios locales estadounidenses. Los fallecidos en el accidente fueron Marcus Webster, Esuasine Swingle, Kevin Payne y Ahanae Harper. ¿En qué consiste el Kia Chayenge? Se ha viralizado el desafío que consiste en que los jóvenes rompen las ventanas de los carros Kia o Hyundai y una vez que ingresan, desmontan la protección del vehículo que se encuentra bajo el volante para descubrir un circuito específico con el que conectado un cable US logran encender el automóvil. El reto fue popularizado por un grupo llamado los Kia Boys, quienes lograron subir varios vídeos de ese tipo, pero su cuenta fue eliminada por TikTok luego de ganar popularidad. La vulnerabilidad física que presentan los vehículos surcoreanos, tanto de la marca Kia como la Hyundai, se encuentra en los autos modelo del 2011 y 2015. Un sitio de noticias especializado, Automotive News, reportó que estos autos no cuentan con un inmovilizado electrónico de motor, lo que hace sencillo el robo sin llave. Los departamentos de policía en todo Estados Unidos han reportado un aumento en los robos de autos Kia y Hyundai desde que surgió el desafío, lo que llevó a que, en el condado de Orange, California, se presentara una demanda colectiva, misma que alega que los Kia fabricados entre 2011 y 2021, así como los modelos de Hyundai desde el 2015 al 2021, carecen de piezas antirrobo o inmovilizadores de motor. El Chacha Slider Chayenge tiene como base una canción de MRC de Slideman, también conocido como DJ Casper, titulada Chacha Slider, que se popularizó hace casi dos décadas. El reto consiste en poner la canción en el coche y hacer que este baile con la canción. Así, durante el estribillo se dice varias veces ahora a la izquierda, ahora a la derecha, entre otras y eso es lo que ha de replicar moviendo el volante del coche. Cada vez que la letra de la canción de Optema lo diga, se debe girar el volante del coche hacia ese mismo lado. Esto, como comprenderéis, puede provocar que el coche que se conduce vaya dando bandazos y puede incluso salirse del carril o de la carretera, suponiendo un grave peligro para los propios ocupantes como para otros usuarios de la vía, que pueden encontrarse con el automóvil de frente provocándose volantazos y hasta colisiones. Desde TikTok se ha criticado esta práctica y se ha pedido que no se lleve a cabo. Incluso, algunos usuarios han borrado algunos de sus chacha eslí de Challenger por haber estado cerca de provocar un accidente. Este no es el único reto viral que ha tenido como protagonista el coche. Ha habido más, aunque todos recordaremos el más popular, el famoso In My Feelings Challenger, que consistía en bajarse de un vehículo en marcha y ponerse a bailar junto a él al ritmo de la canción In My Feelings del rapero canadiense Drake. ¡Gracias!